Ay, yo me divorcié y a la corte fuimos Fue para disputar la custodia de los hijos Ay, con mi ex mujer, yo tuve dos muchachitos Hércules es el mayor y el pequeño es el culito Guay, pa' que no peleen y no se enoje ninguno Ay, el juez decidió que cada cual coja uno Pero a mi ex mujer, esa y diga no le gustó Y ahí mismo me dijo que se iba a quedar con los dos A mi mujer yo le dije, coge a Hércules pa' ti Y a mi hija me el culito, pa' yo poder ser feliz, sí Mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Mi peludito Mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito No importa que esté pelu y un poco abandonadito Yo lo voy a recortar, lo pondré corto y bonito Le pondré crema y aceite para que esté suavecito Después que tú te acostumbres, solo dolerá un poquito Y vuelvo y te digo, mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Mami, dame el culito Mami, dame el culito Dame, 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 dame Chucky Dame, mamba Mami, dame el culito Bien lo alimentaré Te juro que por las noches De leche lo llenaré Mujer no sea tan malvada Reparte los dos, niñito Tú coge el grande pa' ti Yo quiero al negro chiquito Cuando me dé el culito Seguro lo cuidaré Y pa' que no huela mal A diario lo bañaré Si el dinero que tú quieres Te pagaré un milloncito No importa lo que tú digas Te daré por el culito El culito es el mayor Y yo quiero al jovencito Abre más tu corazón Por favor, dame el culito Vuelvo y te digo, mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Mi peludito, mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito No importa si está peludo Lo dejaré peladito Es que le cogí cariño Al negro cachetoncito Yo le pondré su cremita Para que esté suavecito Después que tú te acostumbres Solo dolerá un poquito Vuelvo y te digo, mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito Ay, mami, dame el culito El culito pa' mí El culito pa' mí Coge a Hércules tú, mami Ay, chiquito, que le cogí cariño Yo lo voy a pelar, lo voy a recortar No va a pasar hambre Te lo voy a jartar de leche Toda la noche Pero dame el culito Por favor